Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Tengan todos muy buenos días, queridos hermanos Digamos este sábado de la semana tercera de la cuaresma Hoy 26 de marzo, aquí en Barranquilla Pues hay unos carnavales aplazados y comienzan el día de hoy Oremos por que esta ciudad mantenga su paz, su tranquilidad y su salud Ojalá en estos días Quienes me acompañan aquí en la parroquia San Juan María Vieneis Siéntense por favor un momentico para que escuchen las intenciones Esta Eucaristía tiene muchas intenciones porque están las de la transmisión de la misa Y las que normalmente se hacen a las 7 de la mañana, los días sábados Entonces nuestra Eucaristía tiene las siguientes oraciones por hacer Una acción de gracias a San Juan María Vieneis Por el señor Víctor Enrique Valencia Pacheco Una acción de gracias en su cumpleaños Especialmente intenciones de su señora madre, doña Yesnis Hacción de gracias a Papá Dios por la sanación de Elio Mario García Barrios Salud de Clara Clarice Cerda Evelia Castro de Gómez, Josefina Carrillo Álvarez Paul Becerra, Roberto Martínez, Estefani Martelo Doña Clara Inés García Rodríguez, María Carolina Lizapolo Ángela Patricia Lizapolo, Judí Ester Por el proyecto Villa Clara Virgen de Guadalupe, familia López Peña Catea López Al sagrado corazón de Jesús y de María Protección y bendición de la familia Costa Don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia Y las intenciones de Juliana y Carolina La salud de Marco José Ahumada Sandoval Las intenciones de Camilo Ahumada, Serje Dejen eso quietecito por favor, joven Deja eso quieto Yo me distraigo con cualquier cosa y Gracias Bueno, y vamos por Doña Fabiola Serje De Serje por su salud Intenciones y proyectos de la familia Morales Serje De la familia Chau y Ahumada Y de la familia Cuomo, Don John y Doña María Protección, salud y trabajo de los hermanos García Rodríguez Y sus respectivas familias Liberación, sanación y restauración de la familia Menko Vásquez Cantillo Pérez, Valentín Duarte Sarmiento, Margot Menko Polanco Jesús Sebador Menko, Amparo de Jesús Colón, Margarita Isabel Polanco María Elena Menko, la liberación de la familia Castillo Vélez Estefany Ardila, Fausto Miranda, Jocelyn Pérez, Rosa Matilde Pérez Antonio Crespo, Julio Cuentas, Alfredo Castillo La salud y recuperación de María Carolina Arisa Polo, su hermana Ángela Patricia Hans Martínez y Miguel Pérez Hermanos difuntos, para el día de hoy, sábado Don Alberto Basilef, Gilberto Cerda, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada Emidio José Ahumada, Candelaria Benítez de García Elvira Ester Fontal Bocarrillo, María Rosario Fontal Bocarrillo Doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Paro de Movilla, Jorge Zagar Adame José Antonio Name Henry Canedo Acosta, Carlos Sergio Bustillo Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Geneo Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo Jenny Soto, Celiden Meriño, Samir Jiménez, Magol Esther Lara Bernardo Cuentas, Nicolás Gutiérrez, Alberto Vélez, Aurora de Vélez, Nori Turán César Pérez, Clementina Echajín, Dominga Echajín Nancy Noguera de Conteras y Álvaro Contreras Con estas intenciones y las que ustedes puedan tener en su corazón Hoy día es sábado, último sábado de este mes de marzo Iniciamos la Santa Misa De pie, por favor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito Y del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con su Espíritu Pidamos al Señor la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación Señor, ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna Amén Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Y viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia, como la lluvia de primavera. Que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? El amor de ustedes es como una nube mañanera. Como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos. Los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Tu palabra, Señor, es la verdad. No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu reino es la libertad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Le digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno debe tomar la escritura y leerla, y leerla bien. Y leerla bien porque nosotros muchas veces leemos la Santa Biblia con unos conceptos preadquiridos. Eso se llama en palabras normales con prejuicios, juicios previos. Normalmente prejuicios los usamos para otro tipo de cosas, pero con la escritura también. Por ejemplo, yo desde niño creía, porque así lo escuchaba, que el golpe de pecho era una expresión de hipocresía, punto, y así está. ¿Sí? Usted ve que alguien hace una cosa y dice, hmm, ¿quién la ve? Y después dándose golpes de pecho en la iglesia. Así, eso, no me digan que no lo han oído porque, tradición, sí. Hizo tal cosa el tipo, ahora cree que dándose golpes de pecho en la iglesia va a sanar eso. Y con eso me quedé yo, con que el golpe de pecho era una expresión de hipocresía. Y aquí, si usted se fija en este texto, quien se da golpes de pecho es el publicano que bajó justificado a su casa. Porque el golpe de pecho es simplemente una expresión externa de la persona que dice, como decimos nosotros en el, yo confieso, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Cuando uno dice eso, uno se golpea el pecho. No está diciendo que uno tiene que golpearse el pecho hasta que le duela, pero sí está uno como que recordando que aquí tiene corazón. Entonces, qué tristeza, qué tristeza, que muchas veces esa especie de sabiduría popular, que se parece mucho al cinismo, nos gana a nosotros. Porque esa expresión del golpe de pecho, y no me digan que no, que los católicos la usamos cada ratico. Usted regaña a su hijo, a su hija, o a su marido, a su mujer, y le dice, y después no vengas a tratar de dar tantos golpes de pecho ahí. O sea que, como aquí dice, le quita hasta la posibilidad de ese gesto, que en el fondo es un decir, pero si es cierto, esta parábola, el Señor Jesús, muestra a un publicano, o sea, a un pecador, que se da golpes de pecho porque siente que es una manera de expresar su dolor. Y lo hacemos también, como les decía yo, en el... Yo confieso, y de pronto tengo otra oración por ahí que ustedes conozcan, donde la gente se haga en el pecho así. Y es una expresión bonita, es un signo, así como usted se hace en la cruz, así como usted hace cualquier otra cosa, así el diablo para que se vaya, etc. Entonces, miren bien cuando estén hablando qué cosas se parecen a la escritura y qué cosas no, y no den por hecho de que todo lo que ustedes oyen por ahí está, digamos, como aprobado por el Señor. Yo veo que la gente dice muy tranquilamente cuando está por ahí por la calle alguna cosa pasa, entonces, por eso yo digo que lo malo es ser bueno. Ve, si usted dice que lo malo es ser bueno, usted está diciendo una cosa totalmente anticristiana. Porque el cristianismo no invita a ti a ser bueno, para que alcance la salvación, para que seas hijo de Dios. Y díganme si la gente no dice con esa tranquilidad, lo malo es ser bueno. Por eso es que a la gente buena le pasan cosas malas, y a la gente mala le va muy bien. Y eso lo dicen personas que se dicen creyentes. Diría yo, usando otra vez, la palabra que dijo ahorita mal usada, y después se va a dar golpes de pecho en la iglesia. Así diría uno, ya, de esa gente así. Lo mismo que cuando el Señor te invita a que seas generoso, a que seas bueno. Entonces, ¿qué dice la persona? El que se meta al redentor sale crucificado. Eso y eso. Ese lenguaje no lo va a usar una persona que no es creyente, ni una persona que no sabe de Dios. Lo dice una persona que sabe de Dios. Pero su lenguaje está invitando a los que el otro no sea bueno, a que el otro no sea redentor. El que da lo que tiene a pedir se queda. ¿Qué tal que nosotros aplicáramos eso en todo lo que tiene que ver con la iglesia? No haríamos campañas ni los frutos del ayuno. Aquí se moriría el cura de hambre en los domingos, porque nadie haría ninguna ofrenda de nada. Porque el que da lo que tiene, a pedir se queda. Entonces, yo no doy lo que tengo. Y todas son expresiones que campean en nuestro lenguaje diario. Y las oímos. Y no estoy seguro que usted no está diciendo... Ahí el Padre dijo un dicho que yo nunca jamás había oído. No dudo mucho que usted no haya oído esas expresiones. Y dudo un poquito menos que usted no las haya usado. De pronto es posible que usted no las haya usado. Dios quiera que no las haya usado. Pero sí están en el lenguaje normal. Aquí Jesús nos está mostrando nosotros un fariseo que, entre otras cosas, hay que leer bien esto. Usted apenas bien oye que llegó el fariseo, seguramente que alguien va a contar esta historia. Y llegó un fariseo dando esos golpes de pecho. No, el fariseo no fue del golpe de pecho. El golpe de pecho fue el otro. Pero como uno ya se imagina que fariseo significa hipócrita, que fariseo significa falso, que fariseo significa traidor. Y no, fariseo, en la sala de escritura, podía haber fariseos muy buenos, fariseos muy malos. Un fariseo que se llamaba Gamaliel era muy bueno. Bueno, fue el profesor de San Pablo, fariseo bueno. Y Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa a comer. Y estuvo en su casa también allá. Y Jesús estuvo en un almuerzo con Simón, un fariseo. Y se lo aceptó. Y Jesús, a los ojos de sus congéneres, a sus ojos de la gente de su tiempo, era un fariseo porque tenía una escuela de discípulos y hacía las disputas con los otros fariseos. Jesús era un fariseo. Entonces, para nosotros hoy día, la palabra fariseo ya tomó otro sentido. Y entonces, ya pensamos que todo el que es fariseo en la sala de escritura es porque es malo, porque es contra Jesús. La mayoría de los fariseos sí fueron personas que se dejaron llenar de orgullo de orgullo y de soberbia. Y por esa soberbia y por ese orgullo, los tenemos nosotros como los tenemos en esa consideración. Pero seguramente que había muchos fariseos buenos porque eran maestros de la ley, conocían la ley de Dios. Y si se iban por el espíritu que engendró esa ley, seguramente serían muy buenos como Jesús, que era un buen fariseo. Pero, vuelvo a decirle, nosotros cuando llegamos a la escritura, llegamos con una serie de preconceptos que muchas veces no nos dejan leer bien lo que estamos leyendo y entender bien lo que estamos aquí en nuestra adicción del Señor, porque ya pensamos que lo que nosotros tenemos en la cabeza, así es que tiene que ser. Entonces, qué bueno que cuando lleguemos a la Santa Palabra, siempre le pidamos al Señor su espíritu. Señor, regalarnos el espíritu con que esta palabra fue inspirada. Regalarnos el espíritu para saber cuál fue el sentido salvífico con que la inspiraste tú. Y entonces empezamos a leerla sin tantos prejuicios y sin tantas cosas que muchas veces no nos dejan llegar hasta el fondo de lo que el Señor nos quiere decir. Que María Santísima, nuestra Madre Amorosa, a quien ayer fue consagrada la paz del mundo, la paz de Rusia, la paz de Ucrania, nos ayude también a nosotros a consagrar nuestra paz interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos y también nuestras palabras. Que siempre recordemos lo que dice la Santa Biblia, la boca habla de lo que abunda el corazón. Mire usted las poquitas veces que María Santísima habla en la Sagrada Escritura y verá lo que abundaba en el corazón de ella. Ahora mire usted sus palabras y mire que hay en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Renuévame, Señor Jesús Dona en mí tu corazón Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Oren, hermanos, conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia O Dios que por tu gracia Nos permites Tomar parte en tus misterios Con pureza de espíritu Concedernos que al Venerar adecuadamente Su enseñanza Podamos rendirte Una alabanza perfecta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Alte gracias Bendecir tu nombre Padre Santo Rico en misericordia Cuando en nuestro camino Hacia la luz pascual Seguimos los pasos de Cristo Maestro y modelo De la humanidad Reconciliar en el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través de este desierto Cualesmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Revivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Experimentar con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos el cántico De tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Osana en el cielo Osana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en el cielo Santo eres en verdad Señor Y es la fuente de toda la santidad Santifica estos dones Te suplicamos Con la función de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De tu amado Hijo O Jesucristo Cuando le iba a entregar Su vida por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio Gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad y Comed todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio Gracias Con la Legaria de bendición Le pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre De la alianza Navidad eterna Que sea armada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En Conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es Hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad En misericordia Celebramos Este memorial De la muerte Y resurrección De tu amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan De la vida El cáliz De la salvación Te damos Gracias Porque nos hiciste Dignos Estar en tu presencia Y te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos Congreguen En la unidad A cuantos Vamos a participar Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Bendice Padre De tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores Que con fe Belan Por tu rebaño Llévalos A la perfección Del amor De la caridad En esta Mañana del sábado Recuerda A todos Nuestros queridos Difuntos Alberto Vasilev Gilberto Cerda Elodia Rosa Sandoval Su esposo Emilio José Ahumada Candelaria Benítez Elvira Ester Fontalbo María Rosario Fontalbo Doctor Ramón Gómez Su hijo Ramón Gómez Nicolás Javier Molina María Eugenia Parodi Jorge Zagarra José Antonio Name Henry Canedo Carlos Sergio Hernán Navia Lenor Jacir Genio Cío Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Jenny Soto Ceridel Meriño Samir Jiménez Magol Esther Clara Bernardo Cuentas Nicolás Gutiérrez Alberto Vélez Aurora De Vélez Norit Durán Hugo César Pérez Clementina Chajín Dominga Chajín Nancy Noguera De Contreras Y Álvaro Contreras A todos los fieles Difuntos Admítelos En la Contemplación De tu Rostro En el Cielo Ten misericordia De todos Nosotros Ten misericordia De cumpleaños De joven Víctor Enrique Valencia Pacheco Ten misericordia De todas Las personas Que nos piden Oración De intercesión Y así Y así María La Virgen Bienaventurada San José Su Casto Esposo Los Apóstoles Y Mártires San Juan María Vianey Nuestro Patrono Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Toda Gloria Por Los Otros Siglos Amén Porque Somos Hijo Del Padre Celestial A Él Nos Dirigimos Con Humilde Fe Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal De Todos Los Males Líbranos Padre De Bondad Concedenos La Paz Para Que Ayudados Por Tu Amor Y Misericordia Nos Veamos Libres De Pecados Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Porque Tuyo Es El Reino Tuyo El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesús Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Veas Pues Nuestro Pecado Sino Nuestra Fe En Ti Que Es La Fe De La Iglesia Conforme A Tu Palabra Concedenos Paz Y Unidad Tú Que Ves Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén La Paz De Cristo El Señor Este Con Todos Ustedes Y Con Su Espíritu Jesucristo Es Nuestra Paz Dense La Paz Ordeno De Dios Que El Amas Con Tu Sangre Nuestras Culpas En Piedad En Piedad En Piedad Señor Ten Piedad Piedad Cordero De Dios Que La Paz Con Tu Sangre Nuestras Culpas Ten Piedad Ten Piedad Ten Piedad Y Danos La Paz La Paz La Paz En Lo Caricista Cristo Jesús El Cordero De Dios Él Es El Que Quita El Pecado Del Mundo Bien Aventurados Ustedes Que Han Sido Invitados Al Banquete De Bodas Del Cordero Señor No No Dino De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Dice Señor Yo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Va Al Padre Sino Por Mí Amén Amén Y mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como aurigo. Me abro mi corazón, y te ofrezco mis miserias, espojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. De tu Espíritu Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Amigo y te alabo, Padre en mi debildad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, que das tu paz y perdón, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Házme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Házme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Oración a la Virgen del Monte Carmelo. Gloriosa Virgen del Carmen, Reina, Madre de Dios. Tú, que desde las alturas del Monte Carmelo fuiste la estrella del mar y que guiaste a los marineros peregrinos que buscaban a tu Hijo Jesucristo en las santas tierras de Israel. Tú, que has prometido guiarnos definitivamente al cielo, librándonos de las penas del purgatorio. Danos, Señora, la confianza en tu poderosa intercesión para que nos guíe por las borrascas de la vida hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena y de la eterna bienaventuranza. De tu mano, Madre del Carmelo, vamos seguro al viñedo que plantó el Señor, a tu santo monte de salvación. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Con celos, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Con celos, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos. Mago Lester, Bernardo, Nicolás, Alberto, Aurora, Noris, Hugo César, Clementina, Dominga, Nancy y Álvaro. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Con celos, Señor, Dios de misericordia, que tratemos con sincero respeto y que siempre recibamos con espíritu de fe los santos misterios que frecuentamos y que nos permite celebrar por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Bueno, los que no tienen todavía su programa de Semana Santa, lo pueden pedir, se les puede dar acá. El programa incluye un sobrecito de esto que creo que ustedes ya algunos lo recibieron. Inclusive algunos ya han traído su ofrenda aquí a la iglesia, frutos del ayuno, sea para la parroquia o sea para la campaña de los mercados que estamos haciendo. Gracias a Dios hemos tenido una respuesta también, como siempre, generosa. Ahí vamos recibiendo los productos de mercado no pereceros. Por ahora el cambio que vamos a hacer es el próximo martes 29 de marzo, dice Retiro Espiritual. El martes de carnaval termina con eucaristía, todo eso está bien, lo único que no va a ser de 2 a 6 de la tarde, sino de 8 a 1 de la tarde, de 8 de la mañana a 1, 8 de la mañana del martes. Estamos toda la mañana aquí y terminamos con la misa de 12, que ya termina casi a la 1. Entonces vamos a hacer prácticamente el mismo horario de la jornada de ayuno y oración que hicimos el lunes festivo pasado. Entonces el martes de carnaval será en las horas de la mañana. A nuestros amigos que de pronto no son aquí de Barranquilla, que nos siguen por la transmisión. Aquí en Barranquilla el lunes y martes serán días festivos para la comunidad barranquillera. Desde hoy comienzan los carnavales de Barranquilla que se aplazaron de antes de miércoles de Serinsa, que iba a haber sido allá. Lo pusieron ahora aquí a las puertas de la Semana Santa. Bueno, los horarios de misa hoy a las 5 de la tarde es la misa dominical. La tenemos hoy. Hay misa aquí en la parroquia de San Juan María Villanay, 5 pm. La misa de domingo. Mañana las Eucaristías, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la mediodía, que es la que se transmite. Los horarios normalitos que tenemos todos los domingos. Lunes también, 7 de la mañana y 5 de la tarde. Y el martes si hacemos un cambio, porque la misa de la tarde no la vamos a tener. Sino 7 de la mañana, el retiro y la misa de 12 será la que transmitamos a los hermanos que nos ven de otras partes. Entonces, para que tengan en cuenta eso. De resto, los horarios, los sitios de encuentro y las actividades, tal como están aquí en la programación. Bueno, agradecerles a los que han estado trayendo los elementos de mercado. Pienso que tenemos ya para unos 10 o 12 mercados grandes. Ayer una empresa nos envió unas cajas muy buenas con harina de trigo, harina para hacer arepas y otro elemento. No sé si es arroz y bastante cantidad gracias al cielo. Vamos a poder hacer esos tanques de mercado para estas personas necesitadas ya. Las entregaremos el próximo viernes. Este domingo, o sea mañana, es el domingo letare. O sea, el domingo de la alegría. Donde se supone que podemos ser un poquito más festivos en nuestras expresiones de la Eucaristía, de la liturgia, por la cercanía ya de la Pascua. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del Cielo. Pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un fin de semana muy tranquilo, muy lleno de Dios. Sean aquí en Barranquilla. Cuídense mucho. Sean muy respetuosos. Sean muy prudentes. Y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre. Tú eres madre y estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre y estás aquí, y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca de mí, tú estás cerca de mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Y eres madre del amor, y ves cerca de los hombres del dolor.